Aquí lo que se busca es tener el poder. Unos se pintan de derecha y otros se pintan de izquierda. Mandó a Maduro a que estuviera con Mel Zelaya en Nicaragua para facilitar su ingreso. Y Maduro, Nicolás Maduro, fue el chopper de Mel Zelaya. Tampoco podemos abandonar el país. Yo creo que ellos deben quedarse luchando. Si fuera cierto que ya salió, entonces está dando un mensaje de que la suerte está echada. Y resulta que Estados Unidos me dio toda la razón. Entonces, si hoy el Departamento de Estado te dice que Nicolás Maduro es un narcotraficante, pues ellos tienen todas las armas para haberlo investigado y tiene que ser cierto. Amigos de Impolíticamente Correcto, tenemos un enlace internacional del más alto nivel con el primer vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla. Y con él vamos a hablar largo y tendido sobre el tema venezolano, ya que él como ente de poder tiene cosas capitales, proteicas, reveladoras que compartir con todos nosotros. Adelante, ¿cómo está, don Salvador? Buenas tardes, buenas noches a Neudis, a toda la gente que está viendo tu programa. Sí, efectivamente, estamos listos para comentar sobre este tema que es tan increíble porque se ha dejado de respetar la voluntad popular. Bueno, don Salvador, ¿le tomó por sorpresa lo que acaba de solicitar Luis Almagro en la OEA? Entiéndase, ¿una orden de captura internacional para Nicolás Maduro? Un poco, porque normalmente la OEA suele acomodarse a ciertas cosas. Yo recuerdo en el año 2017 que yo gané las elecciones en mi país. Y a pesar de que la OEA pidió que se repitieran las elecciones, precisamente Luis Almagro, nadie le hizo caso. Al final son los intereses que están por encima de él y por encima de nosotros los que determinan lo que se hace. Si conviene o no conviene, aunque convenga, al final se hace lo que manda. Una organización sin nombre que está por encima de todos. Una organización sin nombre, don Salvador, que está por encima de todos. ¿Puede decirnos usted qué organización es esa que está por encima incluso de la voluntad de quienes componen la OEA? Sí, yo te cuento la historia mía en 2017. Porque yo fui ahí a los Estados Unidos, platiqué con él. Incluso le pedí que convocara al Consejo Permanente. Era diciembre, las elecciones en Honduras son en noviembre. Hay intereses poderosos que están por encima de todo. Pero en este caso, la situación de Venezuela es una situación que se necesita arreglar. Porque si este fuera un gobierno que tuviera a los venezolanos en excelentes condiciones, pero no. Este gobierno venezolano ha hecho que 8 millones de personas anden, luego de escapar de Venezuela, estén diseminados en América del Norte, en Centroamérica y en América del Sur. Entonces, se trata de un dictador. De hecho, ya Estados Unidos tenía una recompensa de 15 millones de dólares porque lo considera a Maduro un narcotraficante y dictador. Entonces, son situaciones diferentes las que están ocurriendo con respecto a lo que me pasó a mí hace siete años. Así que, ojalá que mantengan esa posición dentro de la OEA y realmente se pueda atender el llamado que hace al MAGRE. Bueno, pero en su propio país, y me corrige usted si no es así, ustedes están divididos en torno a Venezuela. Por ejemplo, su postura es opuesta al régimen chavista, pero la presidenta Xiomara Castro no tiene esa postura. Ella siento que tiene una postura totalmente complaciente de cara al régimen. Sí, lo que pasa es que, en realidad, ella no es la que gobierna. Xiomara Castro es la mujer de Mel Zelaya, mejor dicho, la madre de los hijos de Mel Zelaya, que creo que Mel Zelaya es muy conocido en ciertas esferas ahí en la República Dominicana. Creo que tiene negocios ahí en la República Dominicana. Él y su familia, su hija, creo que están metidos en el rubro de hoteles. Por lo menos eso es lo que se comenta aquí en Honduras. Xiomara está dirigida por Mel Zelaya. Mel Zelaya es un terrateniente de muchos años que siempre tuvo dinero, pero que manejó mal los dineros que heredó de su familia. Y que a partir del año 2008, cuando él era presidente, él fue presidente de 2006 a 2009, y a partir de 2008, él viró el concepto liberal del Partido Liberal para cambiarse prácticamente a un régimen de izquierda. Y empezó a pedir la continuidad de su gobierno y llamó para una cuarta urna y para claramente quedarse en el poder, violentando la voluntad popular. O sea, Mel Zelaya dio un viraje de la derecha a la izquierda. Sí, en 2008. 2008, hace 16 años, cuando él era presidente. En 2009, a raíz de esto, a raíz de que él quiso dar un golpe de Estado a la Constitución, entonces el Congreso dio la orden para que los militares lo sacaran del poder. Sí, recuerdo eso. Le comento que cuando Leónel Fernández lo recibe en República Dominicana, dando el asilo político, yo me encontré a Mel Zelaya en la famosa librería Cuesta de acá, del centro de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Lo encontré ahí leyendo plácidamente un libro X, lo abordé por usted en Mel Zelaya y conversé con él por unos cuantos minutos. Recuerdo eso perfectamente. Pero no sabía que tenía negocios acá. Sí, 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 ellos tienen negocios ahí. Lo que pasa es que nadie se ha dado la tarea de investigarlos. Pero el asunto es que después de lo que él llama que le dieron golpe de Estado, cuando en realidad fue una respuesta al golpe de Estado que él le estaba dando a la Constitución de Honduras, queriendo cambiar el periodo de gobierno de cuatro años, queriéndose quedar a través de una consulta, que era una consulta donde tenía ya las urnas llenas de los votos para que saliera el resultado, al estilo de Maduro. Entonces, después de esto, yo hice una alianza con él para sacar a un dictador narcotraficante que se llama Juan Orlando Hernández, que se encuentra preso en los Estados Unidos, condenado a 45 años de prisión. Y él realmente logró llegar al poder gracias a los votos de personas que me siguen a mí que sabían de la necesidad que había de sacar al narcodictador Juan Orlando Hernández. Entonces, en este gobierno hicimos una alianza. Yo fui primer designado presidencial o primer vicepresidente, pero desde el principio quedó claro que Mel Zelaya me engañó porque el que está gobernando es él, su mujer, por supuesto, que asiste a eventos, viaja, pero quien toma las decisiones es Mel Zelaya, en compañía de una mujer que se llama Rixi Moncada, que también formaba parte del gobierno de él de 2006 a 2009, y que es prácticamente hoy el poder detrás del trono porque si Xiomara Castro no manda nada y Mel Zelaya se considera la persona que manda, pero las instrucciones para Mel Zelaya se las da esta mujer llamada Rixi Moncada. Entre ambas familias tienen centenares de personas empleadas en el gobierno que no son personas capaces, sino que son activistas políticos, lo cual le está haciendo mucho daño a nuestra nación. Ahora, ¿cómo se da esta conexión? ¿Cómo se compromete a un gobierno para apoyar a otro en una situación tan crítica en donde existe prácticamente un consenso sobre un hecho X que es cierto no hace presión, en este caso a Nicolás Maduro y es la denominada farsa de las elecciones? Ahora, sin embargo, vemos que Honduras está con Nicolás Maduro, que Nicaragua está con Nicolás Maduro, Cuba ni se diga, Colombia no se ha manifestado y ya el propio Maduro se despachó con palabras bastante laudatorias hacia Gustavo Petro, definiéndolo como uno de los seres humanos más brillantes que él ha conocido. En la práctica, en el juego de poder, ¿cómo se da esa lealtad? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se compromete a estos países? De la misma manera que los gobiernos de extrema derecha hacen alianzas. Aquí realmente, y te lo digo en general, no existen ideales. Aquí lo que se busca es tener el poder. Unos se pintan de derecha y otros se pintan de izquierda. Claro, la izquierda utiliza como argumento que va a resolverle los problemas a las personas, pero en realidad no le resuelven los problemas a las personas. Por el contrario, hace que la gente se haga más pobre. Y lo ha declarado AMLO, el presidente de México, que la forma de subsistir de los sistemas de izquierda es manteniendo a la gente pobre, porque mientras la gente esté pobre, esa gente va a votar por los dictadores. Pero es el mismo sistema que utiliza también la extrema derecha. El día que un gobernante de derecha o de izquierda le dé a la gente la posibilidad de trabajar y de desarrollar sus emprendimientos, ese día los pobres disminuyen y ya la posibilidad de que dictadores que regalan cosas, o sea, el populismo, lleguen al poder, disminuye. Entonces, la izquierda y la derecha en cuanto a su sentimiento y amor por el pueblo son la misma cosa. Entonces, ellos se ponen de acuerdo entre ellos. Digamos, antes estaban los burgueses de la extrema derecha y ahora se ponen ellos como Petro, como Lula, como... Sí, se me quedó Lula también. Lula, con su apoyo al régimen de Maduro, ciertamente, continúe. Sí, entonces, también hay una relación que tal vez ustedes no conocen, pero en el año 2009, después de lo que se llama golpe de Estado, Mel Zelaya intentó ingresar a Honduras desde Nicaragua y Hugo Chávez que estaba vivo en aquella época y gobernaba Venezuela, mandó a Maduro a que estuviera con Mel Zelaya en Nicaragua para facilitar su ingreso y Maduro, Nicolás Maduro, fue el chofer de Mel Zelaya. Esto me lo contó Mel Zelaya en más de una oportunidad. Entonces, entre ellos dos existe una amistad de cariño independientemente de lo que ellos predican que les interesa favorecer al pueblo porque no les interesa favorecer al pueblo. Entre ellos hay, obviamente, un sentimiento por la situación en la cual estaban viviendo. Me decía Mel Zelaya, este Nicolás Maduro es una bestia, a mí no me gusta levantarme temprano, decía Mel. Y Maduro se levanta a las cuatro de la mañana cuando estuvieron ahí viviendo en Nicaragua por instrucciones de Hugo Chávez. Entonces, ellos lo que buscan es apoderarse del control del país y apoderarse del control del dinero del país. A ninguno, y te lo digo porque he estado muy cerca de ellos, a ninguno le interesa el bienestar de la gente. Todos tratan que continúe la pobreza, que es diferente a lo que yo pretendo. Yo soy de pensamiento liberal y lo que yo pretendo es darle las oportunidades a las personas para que las personas crezcan y dejen de ser dependientes de la dádiva, que es lo que a través de sus gobiernos, tanto los de extrema derecha, que aquí tuvimos uno de extrema derecha 12 años, además narcotraficante, y este de Mel Zelaya porque Xiomara solamente la tienen ahí para la pantalla. es lo que ellos andan buscando, mantener a la gente pobre y poner personas no capacitadas porque para ellos no importa que los ministros, los directores de instituciones sean personas no capacitadas porque ellos no pretenden desarrollar el país. Pero ¿hasta qué punto, vicepresidente, y reitero la audiencia, estamos conversando desde Honduras con el primer vicepresidente de este país, don Salvador Nasralla? Usted acaba de revelar acá la relación que existe entre Mel Zelaya y Nicolás Maduro. Acaba de decir que fue Nicolás Maduro chofer de Mel Zelaya durante un tiempecito y que eso se lo comentó el propio Zelaya. Pero ahora voy con esto. ¿Hasta qué punto puede una amistad personal arrastrar a un presidente de cara a las actividades del otro? Y le pregunto esto porque el Departamento de Estado, el Congreso norteamericano tiene una recompensa contra Nicolás Maduro y Dios dado cabello a quien muchos estudiosos del tema venezolano llaman el auténtico cerebro, el verdadero Lex Luthor. Ahora, a Maduro lo están vinculando con el tema de la venta de sustancias ilícitas, el narcotráfico. Y se está hablando ya de que él y su supuesta organización van a llenar el vacío que dejó el señor Zambada. Eso no lo digo yo. Eso es lo que se está pronosticando ya de los especialistas y expertos que manejan el tema de la venta de sustancias ilícitas. ¿Puede una amistad de un presidente arrastrar a otro a ese tipo de actividades? Los dos persiguen la misma malévola objetivo, el mismo malévolo objetivo. O sea, ellos no son realmente líderes de sus países para conducir al país. Imagínate, tú debes saber, la familia de Hugo Chávez, te pregunto, ¿son ricos o son pobres? porque se les mira en Europa jugando en los casinos, compran en las tiendas más caras. Entonces, no hay una congruencia entre lo que predican y lo que hacen. Y lo mismo pasa con la familia de todos estos tipos. O sea, en el fondo, arrastrar al país a tomar una decisión que no es la decisión de la mayoría porque yo les puedo decir aquí en Honduras, aquí en Honduras la idea era que yo gobernara junto a Xiomara Castro, pero desde el principio violentando un acuerdo por escrito, Mel Zelaya no cumplió. Íbamos a nombrar a los ministros, directores de instituciones juntos, íbamos a gobernar. Me acuerdo que Mel me decía, vos sabes que a Xiomara no le gusta este negocio y efectivamente a ella no le gusta el que va a gobernar solo vos. Pero yo ingenuamente pensé que eso era cierto, no me imaginé que él iba a asumir el control de la nación y él está interesado en eso. Al ver el pueblo hondureño que votó masivamente por nosotros, el pueblo en 2021 votó por ella y por mí que íbamos en una fórmula porque había que sacar a un narcotraficante que es el que está preso en los Estados Unidos. Pero empieza el gobierno y empiezan a hacer todo lo contrario de lo que se ofreció en campaña. Entonces se empieza a desvincular y toda esta masa de votantes que él puede alegar Melcelaya te puede decir es la votación más alta de la historia. Bueno, con un poquito de fraude y también porque es gente que confía en mi honestidad y en mis buenas intenciones. Entonces el hoy el 90% y 95% de las personas en Honduras odian a Melcelaya, a Xiomara Castro y a todo lo que huela a este izquierdismo. O sea, ellos no, la gente no está de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que aquí la gente es respetuosa y hay mucha componenda por bajo para pagar a los que podrían cambiar la historia que son los billetes. Según su olfato y ha hablado usted de acuerdos políticos, ¿qué le dice su experiencia de Estado, su experiencia en el accionar de la política de cara a lo que está ocurriendo a este segundo en Venezuela con Nicolás Maduro? Mira, yo realmente pensé que la diferencia en las votaciones sería más grande. No sé los datos exactos, tal vez tú lo sabes, cuánto realmente sacó González, Edmundo González y cuánto realmente sacó Maduro en el conteo. Se ha dicho por ahí que el asunto desde Venezuela nos llegó el dato de un 74, 72 para Edmundo González Urrutia y apenas un 23, algo así, para Nicolás Maduro. Entonces, es una diferencia enorme, es una diferencia enorme. Los datos que yo he visto son un poco más estrechos, los que se publican en la prensa internacional, porque una diferencia de 75 a 25, no cabe duda que es imposible darle vuelta. Entonces, este delincuente de Nicolás Maduro está muy bien que lo quieran tomar preso y el problema que ocurre en nuestros países es que a la milicia, que es la llamada a tomar medidas para evitar que los civiles hagan abusos, son comprados. Comprendo esa parte. Ahora, se ha dicho, se ha hablado de, y esto no creo que pase, de el envío de tropas, aunque no entren a Venezuela, porque se ha filtrado la intención y no sabemos si a este segundo haya pasado eso, de meter en prisión a María Corina Machado y ha trascendido de que Estados Unidos advirtió al gobierno o régimen de Nicolás Maduro para que no dé ese paso. Su reacción, su impresión ante esto. Creo que ella ya salió de Venezuela, no se fue a Costa Rica. ¿Ya no está en Venezuela María Corina Machado? Que yo sepa, lo último que yo supe era que se había ido a Costa Rica, que por lo menos ya está autorizada para que le den asilo en Costa Rica, pero tampoco podemos abandonar el país. O sea, yo creo que ellos deben quedarse luchando, porque con, si fuera cierto que ella salió, entonces está dando un mensaje de que, bueno, que la suerte esté echada. Sería bueno que lo verificáramos, pero un delincuente que se roba elecciones en las que sacó apenas el 25% de la votación, obviamente está violando todos los tratados internacionales de los cuales es signatario Venezuela. Entonces, OEA, que es la organización que reúne a todos nuestros países, está bien lo que está haciendo Almagro. Yo Almagro lo agarré nuevecito cuando tuve el problema del robo en Honduras en el 2017, él creo que había entrado en el 2015, ahora ya tiene bastantes años, me imagino que ahora está actuando con otra visión de lo que ocurre en Latinoamérica. Ok, la figura de los observadores internacionales, entre los que está o estuvo Ernesto Samper y Leonel Fernández. ¿Usted entiende que debió ser un manejo quizás un poco más crítico o entiende que el nivel de diplomacia que utilizó sobre todo Leonel Fernández que fue quien llevó la voz cantante de la observación de las elecciones estuvo pertinente? ¿Y por qué no dejaron ingresar a Tuto Quiroga? ¿Cómo fue? ¿Por qué no dejaron ingresar al expresidente boliviano Tuto Quiroga? Ah, a Quiroga. ¿Por qué no dejaron ingresar a Mireya Moscoso? ¿Por qué no dejaron ingresar a Vicente Fox? O sea Leonel Fernández y Ernesto Samper son personas que se acomodan por los intereses que sean volviendo para los televidentes que quizás algunas cosas le parecen extrañas aquí no es el interés resolverle el problema a la mayoría aquí es el interés de mantener un estatus ya sea de izquierda en este caso con Samper y con Leonel Fernández o de derecha en el caso de otros entonces los observadores la experiencia que yo tengo con los observadores y la experiencia que tengo con los organismos internacionales mi experiencia es que a muchos de ellos probablemente a la mayoría los doblan con dinero o sea los compran como se los decía yo a muchos que vinieron a mis elecciones yo he participado 2013 2017 2021 tres veces y 2013 gané no tenía representantes me las robó el narcotraficante 2017 también gané y 2021 apoyé a Mel Zelaya a Xiomara Castro pero usted está diciendo don Salvador que figuras como Leonel Fernández fueron allí comprometidas y usted dijo dinero también si yo sé yo sé que es bastante si cuando mira yo aquí en Honduras mucha gente me lo dijo incluso aquí yo tuve reclamos de la Unión Europea de la OEA de los organismos electorales mira el problema es que todos somos seres humanos sabemos algunos que tenemos principios y valores entre ellos me cuento yo pero hay muchos que un bombazo de medio millón de dólares por ejemplo por quedarte callado o por apoyar una cosa injusta tranquilo ¿me entiendes? sobre todo aquellos que tienen vocación diplomática que no es mi caso casi todos estos que están en el tinglado político no son sinceros y andan buscando recibir un billete y juegan el papel que tienen que jugar mientras ellos no aparezcan como culpables aquí me estás diciendo que la posición de Samper y del otro Leonel Fernández fueron posiciones tibias en las que prácticamente no se atreven a decir que Maduro perdió vaya a saber usted qué tipo de negocios tienen entre ellos si es que todos estos están esto es un chorizo en el que están metidos un montón de estos que se llaman líderes en Latinoamérica usted no concibe que la participación de Leonel Fernández allí e incluso de Ernesto Samper haya sido un asunto meramente humano no sé si sabe que hay una amistad histórica entre Leonel y Hugo Chávez cuando Leonel ganó en 1996 Chávez aún no siendo presidente fue invitado a República Dominicana pasó mucho tiempo acá Leonel Fernández le dio cobijo fue una especie de mentor político para Hugo Chávez o sea había una relación humana ahí que a simple vista hace que uno piense que de repente lo que hizo Leonel ahora como en el pasado es básicamente retribuyendo esa relación humana y no tanto no tanto por un tema de interés crematístico diga usted lo mismo te digo en el caso de Mel Zelaya con Maduro si Maduro fue su chofer en Nicaragua en el año 2009 durante muchos días entonces esta es una devolución es más Mel Zelaya en el año pasado viajó a Venezuela y llegó diciendo que había que pagarle una deuda de 80 millones de dólares que nos facilitó a Venezuela él llegó diciendo hay que pagarle los 80 millones que le debemos a Venezuela correcto entonces eso no está documentado no existen libros donde aparezca esta donación de Venezuela entonces si acaso salió de Venezuela fue un robo de Venezuela contra sus leyes entonces estos manejan el dinero de sus países como que si fuera dinero propio y después tratan de devolverse favores entonces así no hay democracia la democracia tiene que ser imparcial aquí en Honduras por ejemplo Mel Zelaya tiene 200 personas de su familia empleadas la otra que quiere ser candidata ahora que se llama Rixi Moncada tiene otras 200 personas cercanas digamos a su familia con lazos con sanguíneos seguramente que miles de otros que no tienen lazos con sanguíneos son recomendados independientemente de sus capacidades entonces los países y me imagino que Chávez y Maduro y Fernández y todos estos hacen lo mismo entonces nuestros países no pueden caminar así de repente hay países que privilegian el conocimiento como lo hizo Chile en a partir de los años 1974 75 toda la década de los 80 y los 90 pura gente capacitada entonces se convirtió en la primera economía de América pero pero si le das trabajo a un montón de gente que no tiene capacidad simplemente porque son activistas tuyos que es el caso de lo que hacen estos dícese caudillos de izquierda el país está condenado ahora ok vamos a ver usted cree que la acusación que se hace a Nicolás Maduro de su vinculación con el narcotráfico por parte del Departamento de Estado es una acusación genuina y que tiene tiene sustento objetivo por supuesto mire yo le voy a contar una cosa que tal vez ustedes no tienen por qué saber aquí teníamos un presidente que me robó para ser presidente a mí me robó en 2013 y me volvió a robar para violentar la constitución en 2017 y y este tipo además de ladrón descubrimos que era parte del narcotráfico no solamente eso era el líder centroamericano y probablemente del Caribe del narcotráfico yo me atreví a decir Juan Orlando Hernández exactamente y fue el único que se atrevió a decirlo en medios importantes de comunicación y la gente guau cómo se atreve a decir esto atrevido y así quiere ser presidente y resulta que Estados Unidos me dio toda la razón entonces si hoy el Departamento de Estado te dice que Nicolás Maduro es un narcotraficante pues ellos tienen todas las armas para haberlo investigado y tiene que ser cierto ¿me explico? bueno si comprendo la lógica interna de lo que acaba de plantear ahora a mí particularmente lo que me despierta digamos interés es como otras figuras políticas que directamente no están vinculadas a este mundo pero que sí convergen con figuras que sí lo están puede verse por ejemplo Ernesto Samper y Leónel Fernández salpicados por esta acusación aunque ellos como tal no tengan absolutamente nada que ver o sea yo no yo no tengo conexión con este mundillo pero un amigo mío llamado Nicolás Maduro si la tiene ¿puede esto salpicarlos? por supuesto y no los puedes descubrir porque cuando entran en el negocio ponen a testaferros o sea los dineros no los recibe directamente el presidente que tú acabas de mencionar los reciben a través de familiares o amigos que son los que tienen los dineros que ellos obtienen en forma sucia en cuentas que puede ser de países donde no los puedan descubrir digamos en Honduras resulta difícil saber quiénes tienen cuentas en República Dominicana pero quizás usted sabe algo que vamos a aprovechar ya que usted está en Honduras y está cercano a Maracastro una información a la cual nosotros tuvimos acceso con una fuente de inteligencia norteamericana pero para contrastar esta información extraoficial por supuesto vamos a preguntárselo a usted que es vicepresidente de Honduras que durante mucho tiempo o un tiempo X tuvo comunicación directa face to face cara a cara con Mel Zelaya que es evidentemente amigo de Leonel que es amigo de Nicolás Maduro y que digamos que todos confluyen la figura de Hugo Chávez usted habló de dinero hace unos minutos y de cómo se comprometían estas lealtades de presidentes en América Latina nosotros tenemos la información de que Xiomara Castro aportó 52 millones de dólares a la última campaña de Leonel Fernández ¿qué sabe usted acerca de esto? supuestamente aportó 52 millones de dólares y que ese dinero se transportó en maletas acá llegó acá en maletas no sé cómo pasaron eso pero bueno adelante escuché ese rumor yo no lo puedo afirmar lo escuché pero ahí los organismos de investigación si son decentes y si son imparciales tienen que confirmar eso eso corrió por acá ahora ¿de dónde sacaron los 52 millones? porque claramente Xiomara no los tiene pero ellos estuvieron Mel Zelaya especialmente porque Xiomara como te digo solamente la madre de sus hijos pero ellos estuvieron durante 12 13 años siendo arropados por la izquierda internacional y probablemente metidos en algún negocio sucio entonces si hay una donación para Leonel Fernández de 55 millones de dólares ¿de dónde salieron? porque es una cantidad muy grande para tenerla oculta es una cantidad que probablemente sale en efectivo por eso se transporta en maletas y sale del negocio sucio del narcotráfico pero yo no lo puedo afirmar yo no lo puedo demostrar pero hay muchas informaciones ahí se frizó un poquito ok cuando aparecen vamos a dar estas informaciones si bueno pero es interesante que que usted por lo menos haya escuchado sobre esto me parece hasta cierto punto en Honduras preocupante en Honduras y yo creo que en todas partes del mundo una cosa es noticia hoy pero con dinero tú la tapas metes otro asunto que tiene también importancia y la gente se olvida de aquel o sea cuando atacan a un funcionario de gobierno viene el gobierno y paga para que al día siguiente se hable de otro tema que es importante y con eso tapa lo que está pasando en contra del gobierno y eso fue lo que sucedió cuando se acusó de las maletas que iban para la república dominicana que además pasó en un momento que la imagen del actual gobierno no estaba tan deteriorada como en este momento ok ok o sea que han sido varias las ocasiones en base a lo que he escuchado en las que se ha vinculado a Mel Zelaya y Xiomara Castro a donativos de candidatos y gobiernos de izquierda ahí en dominicana en américa latina si pero de donde sacan ellos el dinero o sea yo te puedo decir yo te mando mañana un millón de dólares pero de donde los voy a justificar si no los puedo justificar sería un delincuente pero hay algo don Salvador no necesariamente ese dinero tiene que salir del negocio de la venta de sustancias ilícitas es posible que ese dinero salga quizás de un pool que hicieron de varios empresarios que fueron agraciados con obras del gobierno y el presidente o la presidenta diga búsquense ahí tantos millones que tenemos que enviarle a algún amigo fulano de tal en el país X quizás sea así ¿no? no es así no esas cantidades puede ser cantidades más discretas pero no 52 millones de dólares no se va a recoger 52 millones de dólares en Honduras para apoyar a un gobierno comunista o un gobierno de izquierda para nada los empresarios hay que decir que Leonel Fernández don Salvador en las pasadas elecciones era candidato candidato para volver a conquistar el poder y que quedó muy bien posicionado para las próximas elecciones y se y se vislumbra que en efecto vuelva a ser presidente sí eso como te digo con dinero se puede conseguir muchas cosas porque en los procesos electorales se compra a las personas que manejan las votaciones especialmente en países como Dominicana como Honduras que no son precisamente países donde la gente tiene altos valores morales cívicos y debemos aceptarlo digamos no es una cosa que yo tengo 71 años cuando cuando yo estudié y eso teníamos otro tipo de conceptos sobre moral sobre sobre la ética que son bastante diferentes a los que se manejan en los últimos años comprendo la figura de Diosdado Cabello en todo esto ha trascendido que realmente quien tiene el tranque para las negociaciones es él se ha dicho también que Leónel Fernández no fue a observar sino que él fue a mediar para para que se dé la transición pacífica pero que Diosdado Cabello ha trancado el juego porque Diosdado Cabello no quiere entregar el poder de ninguna manera ¿qué información tiene usted sobre eso? Mira no tengo información pero no me extraña porque cuando un gobierno de izquierda llega pues hace todo lo posible para que no lo saquen y lo que lo puede sacar es la pobreza de la gente yo realmente no comprendo como un país que era una potencia de riqueza en América Latina antes de que llegara Hugo Chávez no tenga otro tipo de armas la mayor parte de venezolanos han jugado la parte fácil irse y instalarse en otros países y eso lo han hecho los ricos pero también la mayoría que son los pobres pero los ricos para no deberían tener una posición tan cómoda deberían tratar de resolver el problema de su país ese Diosdado si yo sé que es el que está detrás de todo es el intelectual y seguramente que tendrá un montón de testaferros porque él no suena mucho internacionalmente bueno es evidente que Nicolás Maduro luces intelectuales tiene muy pocas por no decir ninguna sí entonces nosotros lo que tenemos que hacer yo lo que busco sinceramente no es polemizar yo lo que busco es que nuestros países bueno Dominicana se salva por los 10 mil millones de dólares que recibe por turismo Honduras recibe esa misma cantidad por remesas que mandan 2 millones de personas que viven en los Estados Unidos o sea Dominicana tiene económicamente una ventaja sobre Honduras porque el turismo produce un montón de cosas que un montón de dinero que en Honduras solamente lo tenemos a través de las remesas pero ambos países merecemos mejor suerte de tener algún gobernante honrado si nosotros tenemos el turismo que no busqueme tenemos el turismo y tenemos las remesas tenemos una combinación de ambas cosas ahora República Dominicana y el tema haitiano ha tenido usted la oportunidad de detenerse a reflexionar sobre este conflicto si se quiere regional aunque es entre dos países pero hay una emigración de haitianos que preocupa a la región incluso a Estados Unidos porque ellos entran por Miami si yo yo he visto haitianos incluso en Chile muchos haitianos a raíz de una ley que puso la comunista presidente Michelle Bachelet en Chile permitió el ingreso de miles de haitianos te encuentras haitianos haciendo los trabajos que normalmente a la gente local en Chile aunque sea pobre no le gusta hacer y lo mismo pasa en los Estados Unidos y sí sé que Estados Unidos está tratando ahora de limitar eso porque estando en Estados Unidos se puede mover también para otros para otras naciones es triste lo que pasa con Haití pero ahí tenés la diferencia de un país mal gobernado por gente mucho más ladrona o sea no es que en Dominicana no haya ladrones lo que pasa es que lo de Haití es una barbaridad digamos así como el robo que hizo el domingo pasado Maduro en Haití no hay orden prácticamente no hay gobierno y hay otros países como los nuestros donde medio se respeta se dice que hay una constitución pero en el fondo lo que andan buscando es enriquecerse ellos y este es el tipo de políticos a los que hay que eliminar hay que quitar del contexto para que sean electos por las personas si tuviese digamos frente a frente el presidente Luis Abinader de República Dominicana ¿qué sugerencia le haría sobre el tema haitiano? mira platiqué con Luis en Chile durante la toma de posesión del presidente Boric hace dos años me pareció una gran persona él y su y su esposa son Raquel Arbaje perdón la esposa Raquel Arbaje conversaron y sobre qué hablaron de ese tema no hablamos de ese tema pero digamos me pareció una una persona con buenas intenciones pero claro fue solamente cruces muy cortos en este evento no fue para entrar en detalle del problema que tiene fronterizo la república dominicana con los haitianos que intentan venir a tener una mejor vida en república dominicana bueno perfecto gracias don salvador nazrala vice primer vicepresidente de honduras acá en exclusiva para impolíticamente correcto un mensaje final adelante los micrófonos la cámara es toda suya adelante don salvador nazrala muchas si me estoy retirando de este puesto porque voy a correr para la próxima elección para dentro del partido liberal que es la fuerza más importante políticamente en honduras tan importante que mel celaya llegó al gobierno en 2006 por ese partido y luego lo destruyó lo dividió y nosotros ahora hemos venido a hacer a hacer que este partido que es el pionero de los partidos de honduras de los partidos políticos vuelva al poder te mando un abrazo gracias por la entrevista y a toda la gente de la república dominicana gracias a usted por compartir de su agenda que está en medio ahora de vuelos aquí y allá por dedicarnos estos 40 minutos suerte con ese proyecto ya lo escucharon don salvador va por la presidencia de honduras en las próximas elecciones vamos a desearle suerte y a producción que no corte la transmisión porque vamos a hacer un vamos a comentar brevemente por esto que acaba de decir don salvador nazarala en exclusiva para impolíticamente correcto estamos hablando de que ha confirmado el vicepresidente lo que nosotros planteamos en un capítulo anterior cuando se habló de que la conexión entre leonel o la presencia más bien de leonel en venezuela ha avivado el conflicto que existe entre distintas líneas ideológicas en américa latina que si quiere derecha etc y todo esto y se comenzó a si se quiere racionalizar sobre o buscar una explicación a como una figura como leonel estaba involucrada en todo este maremácrón y ya ven ustedes estoy acá citando a don salvador nazrala él plantea de que hay un tema de intereses económicos nosotros justamente hablamos de que los presidentes para ayudarse entre sí cuando ven un amigo un hermano que está en elecciones es natural que le manden unos cuantos millones de dólares para ayudarlo con eso y así o incluso el tema de de chávez en venezuela en 1998 chávez recibió apoyo intelectual apoyo emocional apoyo logístico para llegar a esa meta en el primer gobierno de leonel fernández todo el que estudia la historia política de américa latina en el ámbito más palpable en el ámbito contrariamente más objetivo que es el ámbito humano dice esa relación humana entre leonel y hugo chávez fue determinante en la historia reciente de américa latina y en el fenómeno del socialismo del siglo 21 olvidémonos de momento de lo que pasó internamente en república dominicana con esos gobiernos del pld que no necesariamente fueron gobiernos ortodoxos en temas socialistas y de izquierda vamos a ver yo diría más bien pragmático pero a mí en particular lo que me queda es que don salvador nazralla también escuchó el rumor del aporte económico la suma supuestamente serían 52 millones de dólares es una suma para mí exorbitante no sé cómo se puede transportar tanto dinero en términos físicos si eso ocurrió si eso fue así me gustaría que algún día se diga cuál fue la logística para hacerle llegar a un candidato dominicano la astronómica suma de 52 millones de dólares pero de cara a nosotros el compromiso que teníamos con nuestra audiencia era testear verificar hasta qué punto ese tema era un chisme dominicano si es que lo era pero cuando él nos dice que él también escuchó ese rumor ese comentario él que ha estado cerca de Mercelaya bueno pues ya usted sabe que el rumor como tal no es propiamente dominicano sino que ese rumor viene de Honduras y si viene de allá algo hay por ahí o algo pudiese haber en todo caso él sí habló de un compromiso que se manifiesta a nivel económico y ahí sí involucró él no nosotros la figura de Leónel Fernández y Ernesto Samper y eso está en sus declaraciones las que acaba de dar acá en Impolíticamente Correcto estamos hablando del primer vicepresidente de Honduras Salvador Nasralla que también dijo acá que va a correr por la presidencia de su país en las próximas elecciones y qué decir señores del tema de Venezuela al cual nosotros seguiremos dando cobertura así como también lo hicimos dando o abriendo cámara al agente de inteligencia que habló sobre los planes de contingencia de Estados Unidos para ayudar fomentar o acelerar la caída del régimen de Nicolás Maduro suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no